Muy buenas a todos, soy Rosy y yo os traigo el capítulo número 32 de One Piece Unlimited World Red Y seguimos aquí, que la anterior, visteis que me mataron en esta parte de aquí Y digo pues vamos a hacerla, ¿no? Este es el problema, el problema de este primer boss Que es muy cansino Es muy cansino Ahí, ahí, y ahora le tira y a por él Eh, que se me ha quedado esto trillado Bueno ¡Hala, venga! Tenemos un, una pócima de esas de resurrección Así que Ay, me ha dado, tío, si es que me cago en todo lo que se menea, tío Qué asco me da Este... Ay, ay, ay A por el caramelo, caramelo Ya está Ya está Vale Ah, me ha dado Ah, me ha dado Es muy fácil porque le puede tirar las bolas de fuego a los... A tomar por culo Ahí está A ver si lo te... Si... Le puedo dar un cebollazo Ah, pues no No, no le he podido dar ningún cebollazo ¡Hala, ya está! Tío cansino ¡Buah, chaval! Y le he quedado un... Joder Y le he quedado una hostia todavía Ahora sí, ¿no? Ahora sí Vaya tela Sí, son Robin y... Y aquí las amigas ¡Hala! ¡Hala! Y esa pedazo de hostia que me han dado Pero... ¿Cómo es posible? Venga ¡Hala, ya! Subirme un poquito la vida, ¿no? O algo Si te subes la vida Pues eso Una mierda Toma Y le pilla a los dos, chaval ¡Hala, ya! A ver Ahora tocan estos dos Joder Venga Venga, venga, venga Eh, te estás canteando Pero ya Un huevo No, 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 no No, no Joder 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 Se os estáis poniendo muy pesados, eh Los dos ¡Hala! Tío, cansinos La virgen, tío Sí, pues Con... Con Ace me voy a poner lejos Sí, sí, sí Voy a poner aquí lejos Y me da Bueno ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, ahora sí que me la ha matado! ¡Puf! Nada La he cagado Pero bien caga Nada, 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 nada ¡Nada! ¡Buah! Y menos Ya está ¡Otra vez! Vamos a intentarlo otra vez Y... Esta es la última vez que lo intento Porque... ¡Joder! La verdad es que está costando mogollón Mogollón Pero un montón Me está costando muchísimo Y no sé por qué, tío ¿Por qué me estará costando tanto? ¡Ah! Y ahora tengo dos ¡Ah! 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 ¡Putas mierdas estas que tira! Me pegó unas hostias este tío ¡Vámonos! ¡Hala, ya está! Fuera ya una puta vez, hombre ¡Con la tontería! ¡Ah, ya está! ¡La, la, 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 la! Yo no sé, pero estás pillando la de Dios, ¿eh? La de Dios ¡Hala! A ver si así no suben la vida ¡A tope! Esto sí, esto ya me complican un poco la vida ¡Joder! Toca huevos Bueno ¡Me revienta! ¡Me revienta! ¡Me revienta! ¡Hala! 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 Si queda todavía ¡Hala, ya! Queda todavía el Usuf y... Y no sé, y el Chopper A que estos combates son súper largos, tío ¡Nos vestidos! ¡A, aquí está! ¡Joder! Da igual Venga, y ahora por el tocho Que creo que la estrategia va a ser tirar especiales cuando Esto, ¿ves? Cuando está haciendo así Haces tú Así Friday, wife Hold it Y ahora, fuera Joder, y le hemos ganado al final Sin haber utilizado ninguna resurrección Qué suerte, tío A ver Seis Es que para llegar a 24 Está la cosa Bastante chunga Pero bastante chunga, vamos a ver Vamos a hacer A ver qué nos queda Por aquí Bueno, para Barba Blanca Sanx, necesitamos a Sanx Y 90 enemigos fuertes Nos quedan 8 Pues nada Vamos aquí a A esta Y vamos a elegirnos a A Sanx Y a Y al lado A la Va para allá Quedan 26 puntos Pues Unos cuantos combates Sí Sí Gracias por ver el video. 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 Y ya nos caen los últimos. ¡Ah, mira! Pacifistas, tío. ¡Ah, mira! ¡Hala, ya está! ¡Qué facilito ha sido esto, eh! Y a ver, a ver... Tres. O sea, veintiuno. Nada, tenemos que hacer... Combates de esos de... Contra mucha gente. Contra muchos personajes. Vamos a ver... Vamos a ver... El dragoncito de las pelotas... El puto dragón, tío. Es que... Es que... Joder... 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 Joder Ala, fuera Hombre, con la tontería Buah, y encima el guapul Yo lo siento por Chopper Que siempre, siempre pilla Ah, espera, espera Ala, fuera guapul De un ataque especial Ala, ya Cansinos, tío Que cansinos, por Dios Bueno, y ahora la mujer esta Buah, este Ahora también Hola, que hostia mame, tío Os estáis poniendo un peli Pesado Opa, ahí me da Hija puta Déjame en paz Venga ya, ¿no, hombre? Joder Buah, en cuadra Uy, uy, uy Ala, ya está Estaba tocando los huevos ya Uy, queda uno todavía ¿Quién queda? Buggy Y Ace Hostias Hostias Bueno, eso es que se lo pase bien ahí Ala, ya está Todos muertos Y ya está A ver cuántos subimos Si es Porque en normal Subiremos la mitad Tres puntos, seguro A cinco Pues estoy por hacerlas Todas así Estoy por hacerlas todas En este modo A no ser que salga ahora De esas que nos dan ¿Ves? Encuentros especiales Vamos a ver Vale Barba blanca Vale Necesito a Sang Que siga matando Y Y me han dado nuevas Misión jefe de duelo Completa Tres batallas reales Con Hay un montón Aquí Vamos a hacer el duelo especial Este El cuento especial Con Akanui Contra Ace Me parece Que iba a ser Si Puede ser Ace Puede ser Barba blanca Yo creo que puede ser Barba blanca Eh no Contra Akoyi Hola Que lento es Macho Hola Que lento es Que lento ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Joder, ¿y por qué te pones mirando Hacia el otro lado? Me cago en todo lo que se veía Joder Toma y toma ¡Hala! Le gané Con este hombre A ver ¿Qué nos falta ya? ¡Ocho! ¡Uf! Nos falta nada O sea, nos falta nada para llegar a... Al tope Pues... Madre mía, a ver Vamos a hacer una avalancha esta de jefe normal Con... Con... Con Akoji Y Ace Ah, sí Con un par A ver qué tal se porta el almirante este Puf, pobrecito 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 Y pues tampoco quitas tanto, ¿eh? No te digo nada Es que eres más lento que... Es que eres muy lento Bueno... Hala, ya está Es muy lento El amigo Akogi Ay, ay, ay Bueno, pues nada Joder Este para atrás Madre mía Hala, ya está A ver, con quién más nos toca Con Buggy Es que a Buggy no le soporto, tío Ahí va, ahí va Pobrecito Ahí va, ahí va, ahí va Hay que matarlo Antes de que nos mate a nosotros No está mal No está mal Ahí va Y venga, sí ¿Qué más? Alguno daré, ¿no? Yo quiero que pensar Que alguno daré Sí Joder Ala, fuera La mitad de la vida De tres hostias de estas Le quita la mitad de la vida Bueno, que voy a tener que ir a darle Las hostias, macho ¿Y qué nos queda? Enel Sí, claro Mira, mira, mira Enel Sí, 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 sí Mira Mira Venga Y ya está. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hombre! ¡No! Bueno, pasa nada. ¡Guay! ¡Que me lo mato! ¡Me lo mato, tío! ¡No me jodas! ¡Hala! ¡Ya está! ¡De un trucazo! A ver, ¿cuántos puntos? Nos quedaban 8, 6. 2 puntos. Vale, pues ya sé cuál vamos a hacer ahora con Shanks y con este. Vamos a hacer la de revuelta en difícil. Y vamos a hacerla con Shanks. Y vamos ahí a ver si lo controlamos ya. Tenemos esto ya acabado. Joder, es más lento, tío. Con quien hay que hacerlos con Shanks. ¡Vamos! 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 Vale, ya está. Los primeros 50 ya están matados. Y ahora a por estos. A ver. ¡Hala! ¡Fuera, hombre! ¡Hala! 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 Estoy temiendo por el combate final ya. Porque Supongo que será contra Seguro que es contra Don Flamingo y su colega Y no me gusta un pelo Cabrones Me han envenenado Y ya está, ¿no? Pues ya está Pues ya estamos Ahora, a no ser que Le dé a Don Flamingo Por bajarnos de De rango Pues nada Ahora vamos al duelo final ¿Puedo poner? ¿Puedo coger los que quiera? ¿Veis? ¿Y quién más? ¿A quién pongo? Venga, ahí Me la voy a jugar Duelo final ¿Veis? 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 ¡Gracias! ¡Como lo sabía! ¡Oh, espera! ¡Gracias! 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 ¡Pues vamos! ¡Trasfugitora este! Sí, sí, estamos listos ¡Ah, o para allá! ¡Gracias! 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 ¡Ja! ¡Me cago! ¡En todo lo que se menea, eh! Ay, ay, ay Vale Bien, bien Yo también sé tirar Cositas de estas que caen de cielo Mira Y tirarlas sin que te den También, sí Joder Eh, que se me ha quedado esto pillado No me jodas No me jodas Eh, eh, eh Se me ha quedado sin pilas No me jodas Se me ha quedado sin batería Madre mía Vaya, vaya desastre Joder Joder Hala Ya está Me jodas Y será con la vida a tope, ¿no? Que bueno Y será con la... ¡Uf! Sí, con la vida llena mis cojones Si lo sé, me cojo Sí, con la vida llena mis cojones 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 Gracias. 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 Gracias.